La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la estrategia combinada con las tres autoridades de gobierno dio resultados para disminuir el robo a transporte de carga en Jalisco en un 38.4%. El comisario preventivo de la dependencia de seguridad pública, Gerardo Insúa Cazao, señaló que el trabajo con la autoridad federal en la vigilancia de los tramos carreteros federales como estatales se logró que bajara en el 2020 a 413 casos los delitos patrimoniales a carga pesada en comparación en el 2018 que se registraron 670 robos. Habla Gerardo Insúa Cazao, comisario preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La parte fundamental de esto es la planeación de rutas, la logística en donde marquemos cuáles van a ser las rutas que van a seguir nuestro transporte de carga como los horarios y las paradas en donde podrán descansar los operarios. Insúa Cazao señaló que Jalisco se convierte en un punto estratégico en el traslado de mercancías, por lo que la Secretaría de Seguridad ha implementado estrategias coordinadas con el gobierno federal y las empresas para generar un despliegue de vigilancia efectivo. Por lo tanto, sabemos que en gran medida muchos de los robos son por tratar de prestar algún apoyo a alguna persona, pero debemos de pensar en el riesgo en el que se pone nuestra vida, nuestra integridad y la carga que llevamos. Asimismo, es importante el tratar de utilizar tecnologías informáticas como son el GPS y que se encuentren debidamente distribuidas tanto en el tractocamión, en la caja y como en algunos señuelos como pueden ser los productos que estamos transportando. Señal informativa, Henry Saldaña.